¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya están aquí! ¡Los bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Los toros bárbaros! ¡Lancho la misión! ¡Hugo Figueroa de este Julián Tla Guerrero! ¡Sábado 24 de agosto! ¡Atla Choloaya Morelos! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Y sus mejores toros americanos y mexicanos! ¡Los bárbaros! ¡Y en una gran exhibición! ¡El toro más peligroso de México! ¡El dueño! ¡El dueño de nada! ¡Los bárbaros! 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 ¡Los bárbaros ¿Cómo voy a olvidarte? A las 8 a las 8 de la noche iniciamos Llega en el Jaripo Baile de Feria ¡Aclá, Choloa y a Morelos! ¡Sábado 24 de Agosto! ¡Yo sí voy!